El exdirector de la FELC de Santa Cruz, Gonzalo Medina, arribó este viernes por la mañana a la ciudad en un vuelo procedente de La Paz. El excoronel con detención preventiva fue trasladado en medio de estrictas medidas de seguridad hacia una clínica del centro de la ciudad. A su llegada, Medina afirmó que es un preso político. El exjefe policial está procesado por presuntos nexos con Pedro Montenegro Paz entregado al Brasil para ser procesado por narcotráfico. Justicia frente a una inocencia marcada. No, no, no. Justicia frente a una inocencia marcada. Soy un preso político. Soy un preso político. ¡Eso está! ¡A vos, coronel! Gonzalo Medina fue trasladado a una clínica donde se le realizarán algunos estudios médicos. Posteriormente será conducido al penal de Palma Sola. Esto es una disposición de autoridad judicial. La autoridad judicial ha dispuesto el traslado del coronel Gonzalo Medina Sánchez a la ciudad de Santa Cruz. Después de varios meses de estar detenido preventivamente en la cárcel de Chonchocoro, el exdirector de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, Gonzalo Medina, esta jornada arribó a territorio cruceño. La exautoridad llegó cumpliendo estrictamente las medidas de bioseguridad. Él fue subido a un vehículo policial y trasladado a una clínica. Sí, hay una disposición. Se está trasladando al excoronel Gonzalo Medina Sánchez a la ciudad de Santa Cruz. Primeramente está saliendo de la ciudad de La Paz y va a llegar aquí a Santa Cruz. Recordemos que el exdirector de la FELCC es investigado por supuestos nexos con Pedro Montenegro Paz. Medina a su llegada virtió algunas palabras respecto al proceso que se le sigue. Se consideró un preso político. Justicia frente a una inocencia marcada. No, no, no me pude. Justicia frente a una inocencia marcada. Soy un preso político. Soy un preso político. Como cualquier ciudadano fue trasladado bajo un fuerte resguardo policial, después de algunos estudios será recluido en la cárcel de Palmazola para que continúe con su detención de manera preventiva. Bueno, en primera instancia siempre la revisión médica es lo más importante y luego se lo va a llevar a Palmazola. Hasta el cierre de este informe permanecía en esta clínica del centro de la ciudad donde se le realizarán varios estudios, ya que sufre problemas cardíacos que están siendo tratados desde que inició este proceso. Y nos vamos en vivo hasta esa clínica donde está internado Gonzalo Medina para conocer más detalles de su estado de salud. Silvana Asaf, adelante. Muy buenas tardes. Policial de efectivos de diferentes unidades que están resguardando la seguridad del exdirector. Recordemos que él está siendo investigado por supuestos nexos con Pedro Montenegro. Medina llegó cerca a las 10 de la mañana al aeropuerto Viru Viru acompañado de uno de sus familiares. En este momento él, tenemos entendido que se encuentra con sus hermanos en la clínica y en la sala donde está internado. El traslado será el lunes por la mañana. Entre tanto, se conoce de que los estudios que se le están realizando es en torno al problema cardíaco que él sufre y que padece desde que inició este proceso. En este momento también tenemos entendido de que él tiene en horas de la tarde visitas programadas del resto de sus familiares a quienes no ha visto en el transcurso de los meses que ha estado en el departamento de La Paz. Nosotros vamos a estar pendientes de lo que ocurra aquí en esta clínica del centro de la ciudad en torno al traslado de quien fuera el exdirector de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen.